Música Hermano, bienvenido, bienvenido al live de Dominican Player Para nosotros, más que un honor tenerlo por aquí Para conocer un poquito más No del Aramis Ramírez de Grandes Ligas Que le dio tanto éxito a nuestro país Sino de cómo se formó Aramis Ramírez Que es el concepto de nosotros Conocer la vida del pelotero antes del estrellato Y que le puedan llevar ese mensaje positivo a muchos jóvenes Que van a ver esta entrevista tanto aquí como en Youtube Perfecto, perfecto, siempre a la orden para ustedes Aramis, primeramente, cómo está usted Cómo está su familia, su hijo, su niña Cómo está todo Todo bien, gracias Todo bien, tú sabes lo que cabe Ahora mismo el país, o no el país El mundo no está en una buena situación Con esta cuestión del COVID-19 Estamos bien en lo que cabe Tranquilo en la casa Tratando de acatar el llamado a las autoridades Ok Aramis Ramírez El nombre completo Aramis Ramírez Ning Nacido el 25 de junio de 1978 En la ciudad de Santo Domingo Específicamente, ¿en qué parte de Santo Domingo? Yo soy de Los Minas Yo vivía en Los Minas Y de ahí me mudé a Indivienda Cuando tenía 13 años por ahí 14 casi Ok, ok O sea, que el nombre es Los Mineros, como dicen Sí Ok Sí, Los Mineros Aramis Salude a su gente que se están conectando ahí Antes de dar inicio a este conversatorio Un saludo, un saludo a la fanaticada Que siempre nos apoya a nuestros peloteros Aunque A los peloteros activos y a los ex-peloteros Porque ellos siempre los tenemos retirados Y la fanaticada siempre está ahí Con sus preguntas Y pendiente a uno Qué bueno, qué bueno Tenemos un tercera base Que le dio mucha gloria a nuestro país Pero Antes de irnos por parte Ya a lo que es Grande Liga y su historia Nos gustaría saber Cómo era Aramis Ramírez en la niñez Muchachonesio, tranquilo ¿Cómo fueron esos momentos? Tranquilo Yo siempre fui sangre fría, como se dice No daba mucha carpeta Una niña es normal Normal Como cualquier niño No era malcriado No era malcriado Jugaba mucho baloncesto Y compartía muchas amistades Normal De colegio Jugaba baloncesto en el colegio En el barrio Una niña es normal ¿Le gustaba mucho el baloncesto? ¿A más o menos a qué edad? Desde que tengo uso de razón Seis, siete, ocho años Y ya yo jugaba baloncesto Wow Jugaba en el colegio Y también jugaba por mi casa Entonces ¿Cómo llega el amor a la pelota? Como te dije anteriormente Yo vivía en Los Minas Cuando me mudé en mi vivienda En Los Minas no había play No había estadio para jugar Había un solo Y me quedaba muy lejos Y cuando me mudé en mi vivienda Entonces Es que frente a frente a mi casa No había play tampoco Pero había un terreno Vacío Que ahora es un parque Que ahí Hubo una persona que hizo una liguita Los muchachos me invitaron Tú sabes Nadie Nadie jugaba Porque no había play Fue como Como alguien que llegó Se llamaba Carti Y dijo Bueno Vamos a hacer una liga aquí Y nos pusimos a jugar Y Y después pasó a la Javilla Villavarte Oh Ok ¿Alguien lo motivó a jugar A beibol? ¿O simplemente llegó Llegó la pasión de repente Como pasa muchas veces? No me motivó nadie Fue algo Una cuestión de muchachos De ok Aquí van a hacer una liguita Van a hacer un Vamos a jugar pelota Vamos a jugar pelota Yo no seguía el baseball No lo entendía No lo entendía Nunca había jugado Yo no sabía ni ponerme un guante Con casi 14 años Wow Y O sea que Arami O sea que Ese talento estaba ahí Pero Pero No 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 había Todavía no había ese Como ese boom Espérate Que eso está ahí Pero Vamos a desarrollarlo Ya así Llegó así Si No había No había No había explotado Como se dice Era un diamante Bruto Yo no sabía No sabía Nada Nunca No había jugado ningún tipo de Ni vitilla Había jugado yo Nada 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 Escuchen eso señores Hay historias Hay historias que Que son buenas Cada pelotero tiene su historia Diferente Y por eso el concepto Dominican player De conocer bien el pelotero No No el Arami Ramírez Necesitoso Que todos conocemos Si no Ese tipo de De anécdotas Que usted está contando Arami ¿Usted recuerda El primer Guante Clavo Lo primero que Usted pudo tener Para jugar ¿Usted va a ver con el culo? Si Yo le pedí a mi papá Había un muchacho Por mi casa Que estaba vendiendo Un guante En ese tiempo En 50 pesos Era mucho dinero En ese tiempo Y yo le dije a mi papá Que me regalara 50 pesos Porque compró un guante Que me diera 50 pesos Porque compró un guante Y me lo dio Y como 3 días más tarde Apareció Otro señor Vendiendo un bate De madera En 35 pesos Wow Y yo le dije a mi papá También que me diera 35 pesos Y me lo dio Y también lo compré Entonces como 85 pesos Tenía guante y bate Wow Wow Arami ¿Y la escuela? ¿Cómo fue Arami Ramírez En la escuela? Yo era buen estudiante Pero no me gustaba estudiar No me gustaba estudiar Porque Yo me pasaba el día Yo llegaba a la casa Y tiraba el bulto Y me iba para la cancha El día entero Si no estaba jugando Estaba con los muchachos En la cancha Porque donde yo vivía Yo vivía justo al lado De la cancha En los Minas Y era una cancha Para baloncesto Y el que es de barrio Sabe que la cancha de baloncesto Se convierte también A veces en cancha de voleibol Sí, sí Entonces Había un horario Entonces mientras Estaban jugando voleibol Nosotros estábamos En una esquinita Esperando que nos toquen Nosotros jugando a baloncesto Yo me pasaba el día entero Yo llegaba a mi casa 7, 8 de la noche A cenar Y acostarme Wow En algún momento Le llegaron a dar su pela Ahora mira, mire Se pasaba el día afuera Claro Se acuerda Un día Que su papá Su mamá Lo fueteó Sí, siempre por eso Sí, siempre por eso Los problemas en mi casa Conmigo Yo no era Como te dije Yo no era malcriado Yo no era muy carpetoso Pero sí me jugaba Me gustaba Pasarme el día entero En la cancha Y no estudiaba No estudiaba Para mí luego Los estudios eran Eran segundos Y para mi padre no Yo era muy estricto Con eso Wow Y sí tuve muchos problemas Por eso El castigo mío Era ese No va para la cancha Le quitaron el vaquebol Le quitaron el vaquebol Sí Yo prefería que me digan Tres pela Y no que me quitaran El jugador del vaquebol Wow Cuando ya realmente Aramis Ramírez Toma la pelota Como algo serio Se aleja del vaquebol Y se enfoca solamente En la pelota Yo tenía como Yo ya estaba filmado Yo tenía como Como Siete o ocho metros Yo todavía filmado Jugaba torneos De baloncetos ¿En serio? Sí Jugaba torneos del distrito Y ya filmaba por el escondido De los piratas Que fue que me filmaron De Nathalie Cruz Sí Bueno mira Que me puse esta camiseta Para que usted vea Para destacar El equipo que le dio La oportunidad Ah sí Los piratas Ok Y yo fue que me filmaron El escado me mandaba Un agente Me llaman a hacer charame A ver si está jugando balonceto Ok Y me agarró Y me dijo De todo Y ahí fue que yo Entonces ya No volví a la cancha Wow Eh Arami Tuvo que pasar mucho trabajo Para filmar No Eh No Yo filmé casi de una vez Yo empecé a jugar pelota Casi a los 14 Y a los 16 años Y como uno o dos meses Eh Ya estaba filmado Wow No estaba En ese tiempo no había Eh Programa Julio Si había yo no lo conocía No existía eso de Julio 2 Es Julio 2 Exacto No Entonces Yo jugaba en liga Yo jugaba Iba a la liga Una o dos veces a la semana Tal vez tres No como ahora Que los programas Practican todos los días Yo practicaba una o dos veces Y jugaba los fines de semana Wow Usted entiende que Que eso se da poco ya Como en el caso suyo Se da poco O sea Ya no se usa Ya no se da Le digo en cuanto a los muchachos Filma tarde Porque ahora los 12 ya Lo pueden ver como un potencial de No Para allá iba Que ya El caso mío ya Es como los dinosaurios Ya eso no se ve Mío no De todos los peloteros de mi tiempo Porque No había programa Ahora no Ahora cuando tú tienes habilidades Siempre hay alguien Que está pendiente De que tú tienes 10, 11 años 12 Y ya los programas Están llenos De niños de 11 y 12 años Llenos Sí, sí Ahora a mí Esto es una pregunta mía Muy personal Siendo un peloteo tan exitoso Que quizá la gente Lo ha mencionado muy poco Pero hizo muchas cosas Tiene Usted ha tenido mucho valor En cuanto A su carrera En los años que tuvo en Grande Liga Mucho mérito Mucho éxito ¿Por qué ahora a mí Como que se ha Despejado del béisbol? Se ha mantenido Al margen En cuanto Diría yo Podría estar trabajando Con una organización No se ve a Aramis Ramírez En esos pasos Bueno En el terreno no Yo siempre lo he dicho Tal vez en la oficina Consideraría eso Pero en el terreno no Mira Yo siempre digo Yo soy el fanático Número uno de la pelota A mí me gusta mucho la pelota Yo voy al estadio Yo en mi casa me paso Viendo pelota Leo mucho de béisbol Noticias de béisbol Siempre estoy pendiente Al béisbol de aquí Y a grande El de Estados Unidos Grandes Ligas Me gusta verle el pelotero joven Disfruto eso Pelotero joven es bueno Pero ya de trabajar en una organización Yo entiendo que Que sería Tendría que ser algo Que no me tome mucho tiempo Por eso siempre digo Que trabajo de oficina Que uno puede manejar su tiempo En el terreno Tú no puedes Exacto Como si tú fueras Como si fuera pelotero Sí Entonces por eso Yo consideraría algo de oficina Pero no en el terreno Wow Se diría que Aramis Duró tantos años Tantos años De esos viajes Que es tan difícil Que la gente a veces no entiende La vida del pelotero Por más cosas que le dé la pelota Llega un momento Donde quiere dedicarle tiempo A su familia Y sí A la familia Hacer otra cosa O sea En la vida Hay muchas cosas que hacer Muchas cosas que hacer Entonces Cuando tú juegas Tú no tienes tiempo Para hacer La mayoría de esas cosas La pelota La temporada dura 6 meses Entrenamiento Un mes y medio De ahí hay 7 meses y medio Si va a los playoffs Va a durar 8 meses Wow En pelota Entonces La pelota no te da tiempo O sea Yo no me quejo Porque eso fue lo que yo elegí hacer Exactamente Pero Pero Ya era tiempo de hacer otra cosa Amén Aramis Usted no jugó En esos años No había Dominica Summer League Sí Yo jugué Liga de Verano Ajá Summer League Yo jugué Liga de Verano En el 95 Oh ok Porque aquí En su biografía No sale eso Eso es raro Me extraña Yo jugué Liga de Verano Yo no jugué en el 94 Que yo firmé Exacto Pero sí jugué en el 95 Mi primer año en Estados Unidos En el 96 Ah bueno El 96 Ahí comienza la carrera De Aramis Ramírez Supuestamente En la página Hay un fallo Yo jugué Liga de Verano En el 95 ¿Y cómo fue Ya siendo profesional Aramis Ramírez En su primer año Que es una Liga de Desarrollo Obviamente ¿Cómo fue la experiencia? Bien Yo tenía A quien es Como se dice Mi mentor Al lado mío En todos los juegos Que en el Tali Cruz Me firmó Yo entiendo Que no tenía fallos Con él Me conoce Más que nadie No me conocía Me conoce todavía Más que nadie Como pelotero Y fuera de eso Tremenda persona También Entonces La experiencia A mí aquí En mi primer año Profesional Fue Como se dice Fue No pudo ser mejor Wow ¿Qué aprendió ¿Qué aprendió Aramis De esos años De Liga Menor? No es fácil No es fácil Todo el mundo Quiere firmar Y es el sueño De todos los muchachos Cuando tú filmas Ahí es que tú empiezas Sí Ahí es que O sea Hay muchos peloteros Que nos engañamos Decimos que ya firmé Y respiran No Ahí es que empieza La batalla Sí Ahí es que empieza Ahí tú Cuando llegas Al complejo Que tú ves Diez tercera base Y tú dices Wow Y después Cuando viajas A Estados Unidos Y ves En la organización Que hay Treinta tercera base Y tú dices Pero yo tengo Que ser mejor Que todo esto Pues yo Tengo que romper brazos Como se dice En buen dominicano Es que no es fácil La competencia es fuerte Tú estás jugando Con los mejores peloteros Del mundo Sí Es el mejor El mejor Béisbol del mundo El de Estados Unidos En mi entender Entonces No es fácil Hay que trabajar muy fuerte Tener mucha disciplina Adentro y fuera del terreno ¿Qué adaptación Tuvo que hacer Aramis Ramírez En esos años Donde no eran lo mismo Para que la gente sepa Son muy diferentes Esos años suyos Eran más difíciles Había que Yo no diría Que Que mete mano Porque eso Hay que hacerlo Como quiera En cuanto al rendimiento Pero Habían cosas Que Que Ahora la hay Pero antes no la había En el Béisbol Y es una realidad Sí ¿Qué adaptación Tuvo que hacer Aramis Saliendo de República Dominicana Y llegando a Estados Unidos ¿Qué cambió? Mira Lo primero es Que es lo que nos causa Más problemas No solamente Al pelotero dominicano Sino al pelotero latino Es el idioma El idioma Yo Tuve un poquito Yo pasé un poquito De trabajo Tuve problemas Porque Cuando tú viajas De aquí a Estados Unidos Tú te quedas En el complejo En el complejo Tú no necesitas Manejar el idioma Y te dan clases también Pero cuando Cuando tú Te vas del complejo En mi caso Yo no jugué rookie Entonces yo solamente Duro en el complejo Tres meses Y me voy a la A Pensilvania Ya desde que tú Sales de ahí Tú tienes que Alquilar tu apartamento Tienes que buscar tu carro Para Wow Para llegar Y volver al play No se ganaba mucho dinero Creo que todavía No se gana mucho Todavía Todavía está así Escuché como que Lo iban a subir Pero No se Pero Entonces Uno tiene que mudarse Con tres o cuatro compañeros Para poder Costear las restas En un carrito Pasar hambre Teniendo dinero Yo tenía 17 años Entonces tú Era un niño Entonces tú Yo tenía que buscar Apartamentos Solo Y Sin dominar el idioma Y yo que yo voy a hacer Entonces ahí que entra El abogado Que uno te consigue Y ayuda Te ayuda Pero yo entiendo Que la barrera Número uno Es el idioma El idioma Pero Ese primer año Ese primer año Usted mató Sí Me fue bien ¿Le fue súper bien? Yo quedé más valioso Y creer Pero pues Todo uno De la liga Que jugué Wow Eso Eso es Sorpresivo O usted Se lo venía A venir Bueno El primer año Me sorprendió Porque yo No El primer año En Estados Unidos La competencia Era más fuerte Exacto Y brinqué Una liga Yo para mí Yo iba con mi mente Que yo iba a jugar Rookie en Estados Unidos Y no jugué Rookie Y me mandaron Para la clase A Esa es la corta ¿Verdad? O la media La corta Para la clase A corta Wow Y Me sorprendió un poco Yo sabía que yo Aquí me había ido muy bien Aquí en Liga de Verano Eh La competencia Como usted dije La competencia En Estados Unidos Es mucho más fuerte Ajá Y mi primer año Me sorprendió Mi segundo año No Yo sabía que yo podía jugar Donde me mandaran Pero mi primer año Eh Su 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 transición Fue muy rápido O sea La proyección De la mira Mire Fue rápido ¿Por qué? Porque yo Bateaba mucho Le pasé por arriba A la liga menor Como se dice Yo bateaba mucho En la liga donde me mandaban a jugar Yo acababa Yo jugué dos años En la liga menor Que jugaba siempre ¿Qué piensa Ramírez? ¿Qué es lo más difícil Que pasan esos muchachos En liga En liga Menores Actualmente? Eh Como te dije Para mí El idioma La barrera número uno El idioma Y Porque es que Es un giro Estados Unidos La gente piensa Que Estados Unidos Alguna gente Piensa que Estados Unidos Es New York Miami No O sea Total peso campo Por ahí Por ejemplo En mi caso Yo fui a Mi primer año Fue en Iri Iri, Pensilvania Pensilvania Es un campo de Pensilvania Mi segundo año Para Lindsburg Para Virginia Por ahí no hay latino En ninguno de los sitios No hay latino No hay restaurant dominicano Bueno en ese tiempo Menos en aquello tiempo En ese tiempo No hay restaurant latino No hay latino Entonces Tú tienes que ir a los restaurantes Sin dominar el idioma Tú tienes que Mirar la foto Y decirle lo que tú quieras Meterte en un Burger King Y nada más decir Número uno Si te dicen algo Para atrás Dime tú Si que todo Si yes A todo yes ¿Cuándo aprende Cuando aprende Ramírez el inglés Yo tuve Fue afortunado En ese caso Yo aprendí Cuando yo fui Mi primer año A Estados Unidos En el 96 Ya yo me defendía Cuando regresé A Santo Domingo Cuando volví en el 97 Ya yo me defendía No lo hablaba bien Pero ya por lo menos Ya yo no pasaba hambre Yo sabía Salir en el apartamento Ya me defendía Ya cuando termina La temporada del 97 Ya yo hablaba inglés Bien Ok Que es un punto Es un punto a favor Si Eh Si, si Ahora mis Ramírez Terminó la escuela Completa El colegio Si El colegio Si Bachiller Wow Por eso fue que no jugué En el 94 Porque Ahí me firmaron En el 94 Me tocaba jugar Libre Verano Y mi papá No quiso Ajá Que terminara El año escolar Y Yo practicaba En la mañana Y estudiaba En la noche Y por eso Juego Libre Verano En el 95 Wow Ok Eh ¿Dónde Dónde estaba Ahora mis Ramírez Y cómo se entera El 26 de mayo Del 98 Cuando le dicen Que va para Grande Liga Wow Yo estaba en En triple En Nashville En AAA Tenía tres semanas En AAA En Nashville Y El dirigente me llama Yo tuve muchos problemas Con ese dirigente Y Por mi culpa Por mi culpa Ok Y él me llama Y yo Wow Y que fue lo que yo hice Ahora que este tipo Me está llamando Y por lo que hicieron Oh Usted pensó Que era algo malo Porque tenían su Que yo había hecho algo Porque ya Él y yo Habíamos tenido En tres semanas Nada más Que yo Que teníamos Juntos en AAA Ya Ya hemos discutido Como diez veces En tres semanas Oh Ok Y Me dijo Mira te vas a parar En la liga mañana Felicidades Y yo Wow Y tú No relajes conmigo Sí, sí Te vas a parar En la liga mañana Jeje Eh Tú sabes Eso es lo que Todo pelotero Esa es la meta Wow Sí, sí Pero yo Pero yo me equivoqué Porque Mi meta no debería ser esa Esa era mi meta Cuando yo llego Y veo la competencia Y La meta no llegada Lo difícil es mantenerse Escuchen esto Deme un segundo Don Arami Deme un segundo Repita para atrás A mí me gustan mucho Este tipo de cosas Porque pueden ayudar A muchos muchachos Que siguen la página Dominican Players Y este tipo Y este tipo de historia Son motivaciones Dele para atrás Esa pequeña palabra Que usted dijo Que yo estaba equivocado O sea Yo pensaba Que la meta A mí era llegar A grandes ligas Y no es esa No era esa Estaba equivocado Completo 100% equivocado Es mantenerse Wow Porque yo llegué Y no me mantuve Me volvieron a bajar En el 99 A triple A Wow Entonces fue que Yo tuve que trabajar El doble de fuerte Y ya cuando subí En el 2000 Ya no me bajaron más Pero si me bajaron A triple A En el 99 El siguiente año O sea Que Cuando usted subió Dijo bueno Ya La mentalidad era subir Pero se dio cuenta Que no era subir Si no mantenía Si no lo dijo Que es Que Eso pasa mucho Don Arami Claro que sí O sea Eso son Inconscientemente Tú sabes Porque uno no sabe La realidad Hasta que uno no pisa A grandes ligas Exacto Que es muy difícil Porque es el mejor Béisbol del mundo El mejor Béisbol del mundo Entonces En todos los sentidos Y a veces Usted puede Puedes chocar De frenos Con una pared A mí me pasó Tuve que regresar A triple A El siguiente año Cuando Cuando un pelotero Debuta en Grande Liga En el caso suyo Cómo fue la experiencia Para hablar un poquito Ya En cuando Cuando lo bajaron Usted Usted debuta En Grande Liga El 26 de mayo Del 98 Ya usted pensó Que ya estaba realizado Bueno Ya yo subí aquí Ya no me van a bajar ¿Qué pasa entonces Después que usted debuta Que le dicen No usted va para atrás De nuevo A mí no me bajaron Ese año Yo subo en el 98 Juego como dos meses Me lesiono Y me pasé el año Y me pasé el año completo Para mí Yo era Tercera base Del equipo En el 99 Cuando yo llegó A entrenamiento En el 99 Me bajaron En entrenamiento Y ahí fue Y ahí fue La realidad Como que llegó Y yo no lo cogí mal Yo no lo cogí mal Yo lo que dije Bueno yo lo voy a Estar dentro Lo voy a demostrar Que yo no soy Un pelotero De triple A Y acabé En triple A Y ya en el 2000 Ya me dieron La tercera base Otra vez Me quedé Con el equipo Wow Eso Ya después de el 2000 La historia se sabe Para que los dominicanos sepan Sus mejores años Con qué equipo Con qué equipo Cuál equipo fue Usted diría Porque estuvo con Milwaukee Con los cachorros Con los piratas Los mejores años Que usted entiende Que para usted Cuáles fueron En Chicago En Chicago Primero fue que yo jugué Más tiempo Mi cambio en Chicago Me hizo mejor pelotero Mucho mejor pelotero Estamos hablando del 2003 ¿Verdad? Me hizo mejor Ya era un poquito Más maduro Ya Tenía unos veteranos Tenía una persona Con una personalidad Como Como Sammy Como Moisés Yo tenía 25 años Y yo mismo dije Yo sin hacer muchas preguntas Yo no hablo mucho Pero yo observaba mucho Y yo veía Como esos muchachos Trabajaban Como Sammy trabajaba Como Moisés Esa gente El approach Que ellos hacían Cuando estaban bateando En el home play Y yo decía No, pero yo tengo que Es de esta gente Que yo tengo Por algo esta gente Tienen 12 o 13 años Dando palos Aquí en Grandeliga Y yo decía Es de esta gente Que yo tengo que pegar Y yo trataba Y yo trataba de copiar No copiar el estilo de ellos Porque somos completamente Diferentes los tres Pero el hábito de trabajo Y de la forma que jugaban El juego ¿Qué se siente jugar ¿Qué se siente jugar al lado De personas como Como Moisés Un pelotero Un caballero Una gran persona Que no dentro del terreno Porque eso Es un punto muy bueno Que usted mismo Se ha mantenido siempre Nunca hemos escuchado Ningún escándalo De Arami No tanto dentro del terreno Sino fuera ¿Qué es lo que el pelotero Debe de hacer? ¿Cuál es la parte fundamental De eso? Yo entiendo Que un pelotero Que no sea disciplinado Fuera del terreno No va a ser exitoso Es lo que yo pienso Puede que pase Pero yo creo que el pelotero Para ser exitoso Tiene que ser Disciplinado dentro Y fuera del terreno ¿A qué yo me refiero? Disciplinado fuera del terreno O sea Si tú tienes juego Mañana A la una de la tarde Tiene que estar en el estadio A las diez de la mañana Para la práctica de bateo Para los calentamientos Y esas cosas Si tú te acuerdas A las dos o tres de la mañana El día antes Que yo estaba en la discoteca O bebiendo con los amigos Por ahí O lo que sea No hay Es posible que un día Te vaya bien Porque tú eres joven Y el joven se recupera rápido El cuerpo se le recupera rápido Pero si lo coges De hobby Eventualmente No te va a funcionar Eso No va a rendir igual Fracasa Cojan consejos Cojan consejos Y de gratis Que se lo está dando Arami aquí Sí, porque hay gente Que te dice No, porque a noche Domingo está la tres Y mira, hoy di tres Y es verdad Eso puede pasar A mí me pudo pasar No me ha pasado Pero Eventualmente No va a necesito A la larga A la larga Tú tienes que ser serio Con tu trabajo Tú tienes que ser serio Tienes que ser serio Con tu trabajo Cualquier trabajo Que tú seas Tienes que ser serio Exactamente Porque el deporte Es un trabajo Pero Ustedes tienen una ventaja Que ustedes Es un trabajo Pero ustedes Eso se lo disfrutan Se lo gozan En el juego Y no lo ven Como un trabajo Pero es un trabajo En realidad Claro Y es físico O sea Que te digo Si yo trabajar En una oficina Tal vez Yo me puedo dar lujo Y ni así Yo pienso que Como quiera te afecta Yo me puedo dar lujo De acostarme a las 3 de la mañana Y levantarme a las 7 Y sentarme en mi aire En la oficina Afrenta una computadora Y con un café Me quita el sueño Y estoy bien Wow Pero El pelotero Trabaja con su físico Si 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 tu te acuerdas A las 3 o 4 de la mañana Y te levantas a las 8 Trata eso Aunque no sea para jugar pelota Es que tu no estas bien No Te golpea Te golpea Tu no estas bien Y más si 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 chupo algo Si te da un par de traguitos No esta bien No te despierta igual Si No esta bien No esta igual Don Arami Cuando usted subió a Grande Liga En el 98 ¿Cuál fue el primer regalo Que se hizo usted? Déjame Déjame Yo he cogido mucha lucha Por ahí abajo Déjame yo dame un regalito yo Usted no me va a creer Yo no Nada yo compre en el 98 ¿Verdad? Ni compre carro Nada Nada Yo junté unos chelitos Y faltando Como un mes Para acabarse la La temporada Yo no gastaba nada Wow Porque en mi mente era Yo decía Para comprar una casa Una casa de mi mamá Para sacarla de donde nosotros vivíamos De mi vivienda Y junté unos chelitos Y le dije Que buscar una casa Que le gustara Buscó la casa La casa La casa costaba 20 mil dólares más Lo que yo tenía Y tuve que Que pedir lo prestado Para comprarle la casa Wow Pero no me compre Me quedé con el mismo Un hondaco Que yo tenía Sí Con el mismo carro Nada No compre Ni ropa Nada Nada No compre nada Usted sabe Arami que para mí En lo personal Usted Es un pelotero Adrián Beltré No sé si me explico O sea Yo mido La calidad del pelotero No tanto En el terreno Sino afuera Y yo veo A Aramis Ramírez Y veo a Beltré Igualito O sea Muchos consejos Me han dicho De pelotero Que yo he entrevistado Que usted le dio Mucha cosa buena De Aramis Ramírez Igual que Adrián Beltré Muy bueno En la defensa Muy bueno En el bateo Mucho logro Hay un premio En específico Que yo me he quedado Impresionado Porque mucha gente No lo sabe Y usted se lo ganó El premio Han Aaron En el 2008 Que significa Ese premio Para usted Realmente Yo me gané Varios premios Pero yo creo Que es el premio Más importante Porque Por ejemplo Bate de plata Yo me gané Si Yo voy a argumentar Un poquito Pero Ese en específico Es el más importante Porque Los otros premios Tu compites Solamente Con tu posición Exactamente El Han Aaron El Han Aaron Tu compites Con Todos los peloteros De tu liga Me explico Me entiendes Todos los peloteros Ofensivos De la liga nacional Con ellos Tu compites Para ganarte Por eso Es muy difícil De ganarte El premio Yo me lo gané En el 2008 Y no lo esperaba Wow Yo tuve muy buen año Pero En una temporada Hay 20 o 30 peloteros Que tienen Muy buen año Exacto Por eso me sorprendió Wow Miren Para Hacerle un 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 recuento De la De la trayectoria De 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 98 El 2003 Con Los piratas 2000 2003 Al 2011 Que fue el equipo Que más tiempo duró Con los cachorros Eh 2012 2015 Con Milwaukee Y en el Y 2015 Terminó con los piratas Que fue donde se retiró Eh La Los reconocimientos Los títulos Tres veces seleccionados Para el juego de estrellas Bueno Aquí tengo una foto De Arami Que se la voy a mostrar ahora A ver si él Se recuerda Se recuerda de esa foto La verdad Claro Claro Ese fue mi último juego de estrellas En el 2014 2014 2014 Sí Sí Ahí está con Johnny Cueto Eh Usted fue lesionado Tres veces Al juego de estrellas Pero al ser ese el último ¿Qué Qué sentimiento Qué 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 tenía ese juego De 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 importancia Eh Mucho Eh Porque Yo presentía Yo sentía ya que mi carrera Estaba llegando al final Yo me retiré El siguiente año Sí De ese juego de estrellas En el 2015 Cuando terminó la temporada En el 2015 Y yo sabía Tenía una muy buena idea De que ese iba a ser Mi último juego de estrellas Por eso Eh Lo disfruté muy Me llevé a toda mi familia Para allá Me llevé a mi esposa Me llevé a mis hijos Me llevé a toda la familia Para allá Wow Eh Yo tenía una muy buena idea De que ese iba a ser Mi último juego de estrellas Wow ¿Qué Qué Qué se siente Como 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 No como pelotero Sino como persona ¿Qué se siente Estar En un juego de eso De esa magnitud Pero representando Nuestro país Mira Yo siempre que Hasta cuando Tú sabes Que al principio De mi carrera Y Y Mi primer año En Chicago Yo usaba Una La guantilla Que yo usaba Yo le mandaba Poner la bandera De la República Dominicana Abajo Tenía la bandera De la República Después pusieron Unas reglas Que no se podía Sí Que no se podía Y me la hicieron Quitar Porque yo siempre Yo sentía Que yo representaba Yo no Que todos los dominicanos Representábamos El país Por eso también Yo Trataba de mantener Un perfil Disciplinado Dentro y fuera Del terreno Porque Yo estaba Representando Muchos dominicanos Muchos peloteros También Que venían detrás Sí Que yo sé Que me veían De ejemplo Como yo veía A los que estaban Delante de mí De ejemplo Como te dije Anteriormente Cuando me cambiaron A Chicago La carrera Se me arregló O mejoró Mi carrera Porque Yo veía A Sammy A Moisés Esos eran Dos ídolos míos O sea Yo estaba Yo no había Ni filmado Ya Esos dos caballos Estaban en grandes lías Después yo estoy Jugando con ellos Wow Entonces Uno siempre mira La persona Que los Los veteranos Que están más adelante Y yo quería Hacer un ejemplo Dentro y fuera Del terreno Porque No solamente Los peloteros Sino La fanaticada La fanaticada Te sigue Te sigue Los dominicanos Somos Esa es la pasión Número uno A nosotros La pelota Hombre y mujeres La pelota La mano de hombre La mujer también Pero claro Arami Usted recuerda Un Un honrón Que usted le dio Con la base llena A Don Trey Willis Sí Claro Sí En los playoff Esa fue la mano Que cambiaron Para Chicago En 2003 Sí Usted recuerda Ese un momento Claro Que sí Eso El honrón Con la base llena En los playoff Para Para ponernos A un juego De ir a la serie mundial En la serie de 2003 Cuando El famoso Fao Pero Pero un palo Sí Yo siempre Cuando yo hablo Con alguien De pelota Siempre yo pienso Como que Ese fue Mi mejor juego El juego Más inolvidable De mi carrera Porque Yo he ido En horrones Y empujer Seis carreras En un juego De playoff Que todavía Es récord En Chicago Sí Wow Para resumirle a la gente Tres veces seleccionó El juego de Trey A 2005 2008 2011 Ganó el premio Ganó el premio De Han Aaron En la liga Nacional 2008 Ganador del bate De plata Bate de plata 2011 Cuatro veces Jugador de la semana De la liga Nacional De la liga Nacional 2.303 Y 386 Honrones Y un promedio De bateo De 2.83 Wow ¿Qué más se puede pedir Se puede pedir Aaron? Bueno Yo diría Cuando me preguntan Lo único que le faltó A mi carrera Fue ganar una serie mundial Que no pude Los números personales Me siento muy orgulloso De ellos Trabajé mucho Para eso Mucho Y Lo único que me faltaría Que me faltó Fue ganar una serie mundial Wow Que es lo que Todo jugador Me imagino que quiere Que es la meta De todos los jugadores Sí Arami ¿Qué hay de diferencia Al béisbol De esos años Donde usted jugó A lo que se está viviendo Ahora En cuanto al cambio Que está dando la pelota Sabemetría Muchísimas cosas Que yo creo que No sé si Para bien o para mal Uno dicen que para bien Otro dicen que para mal ¿Qué piensa Arami Ramírez? Yo creo que Son buenas y malas Para mí son mejor Más buenas que malas Siempre tú tienes que tratar De innovarte Y Y renovar el juego Ya Un pelotero Ahora con 32 33 años Ya lo ven viejo Porque el juego Es mucho más joven Cuando yo llegué A grandes liga Con 19 años Yo creo que El más joven Que había en el equipo Tenía como 25 Ay Dios Porque antes Antes era un juego De veteranos Antes a los dirigentes Les gustaban Los peloteros veteranos Sí, sí Que sepan Juegos Que no cometa Muchos errores mentales El pelotero joven Va a cometer Muchos errores mentales Porque va a pasar No importa Qué inteligente tú seas Cuánto talento Tú tengas Eso es un proceso Que tú tienes que agotar Y Y por eso No le gustaban Los peloteros jóvenes A los manis De antes Ahora es lo contrario Ahora los dirigentes De ahora Los primeros que son jóvenes Son ellos Sí, sí, sí Es una realidad Los dirigentes Son jovencitos Y Y las organizaciones Lo que están buscando El pelotero jovencito También Y yo pienso Que el juego Es más dinámico Así ¿Qué piensará a mí Ramírez De estos muchachos Dominicanos Que Que se están desarrollando Ahora En el caso de Juan Soto Eloy Jiménez Vladi Jr. Tati Jr. ¿Qué piensará a mí Sobre esos muchachos? Oye, esos muchachos Yo siempre le digo a la gente Que hablo con ellos A esos muchachos Yo solamente les deseo salud Más nada Ellos tienen todo Todo parece que tienen La cabeza bien puesta Hay dos de ellos Que son hijos de De Grandes Ligas Que yo sé Que habla mucho Con su padre Vladimir Jr. Todavía vive con su padre Tati Jr. Vivo con su padre Entonces Yo sé que Lo manejan Lo controlan Aparte de que Se ve que son muchachos Muy educados Sí, sí Soto también Se ve que es un muchacho Muy educado Muy formado Parece un hombre No parece que tiene 21 años Hasta que tú Lo escuchas hablando En la entrevista Muchos peloteros buenos Luis Catillo Yo siempre lo menciono Un piche de Ciciná El piche de Ciciná Que ese tipo En cualquier momento Gana un Sallón En cualquier momento Que lo pueda anotar Por ahí Tengo Tengo una pelota aquí Una pelota Que me filmó El año pasado Ah, bueno Perfecto Perfecto Ese tipo Guarda esa pelota En cualquier momento En cualquier momento Gana un Sallón Ese tipo tiene Un stoff Un picheo Que yo lo comparo Tal vez no sea Una comparación De Porque yo lo estoy Intentando Pero el stoff Es muy bueno Arami ¿Qué significa esa foto Para usted? Oye Mucho Primero Stanley Castro Y yo somos Tremendos Todavía somos amigos Bien cercanos Muy cercanos Hablo mucho con él Nos juntamos mucho Eso fue cuando Chicago Ese fue mi último año Que yo no sé Que no iba a jugar más Y Chicago me regaló Mi número 16 De la pizarra de Chicago Que todavía Para la gente no sabe La única pizarra Que es manual todavía Son dos Y la de Boston Y la de Boston Que todavía son manual Ya todas las otras Son modernas Son electrónicas Y Stanley La organización Me hizo Un acto muy bonito Esa fue la última vez Que yo iba a ir A Wrigley Field a jugar Wow Qué bien Aquí lo tengo Mira Está por aquí arriba Oh sí, sí Ahí la vi Sí, ahí lo vi Ahí está Wow Wow, wow Esos son unos Esos son unos De los recuerdos Que 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 Por más dinero Que la gente quiera poner Eso no tiene precio No, eso no tiene precio Eso no tiene precio Wow Eso no tiene precio Las tres organizaciones Que yo jugué Las tres me hicieron Los piratas También me hicieron Un reconocimiento Muy bonito El último de la temporada De 2015 Y Milwaukee también Cuando regresé a Milwaukee Después del cambio O sea, tres organizaciones Con mucha clase Wow Eh ¿Le gustó jugar En ese play Ahora a mí? ¿Cuál? El play de De Peacewood Claro Se le está bien más bonito No es muy bueno Para los bacheadores Derecho Que era mi caso Sí Muy grande El poli de Philly Es muy grande Pero El estadio Para mí es el estadio Más bonito De Grandes Ligas Una vista preciosa Sí Yo tuve la oportunidad El año pasado De estar ahí Y ahí fue donde Donde conocí a Luis Castillo Y ese play Es súper lindo Ese play No, no, no Es hermoso La vibra La vibra que se vive Por fuera Por dentro Por donde quiera Precioso Precioso Sí Aramis Entramos a una A una recta Donde yo le voy a tirar Muchas curvas sin kia Muchas rectas sin kia Y mucho el aire Y todo Ok Vamos a ver ¿Usted está preparado? Yo creo que sí Vamos arriba Vamos a ver El apodo de Aramis Ramírez ¿Cuál es? No, nunca tuve apodo Bueno, los americanos Me decían Por los americanos Recortos Igualmente recortas Tu nombre Y me decían Rami Rami Oh, ok Ok Había un trainer Que me decía Rambo 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 Pero aquí Nunca tuve apodo Nunca le pusieron apodo No ¿Los ídolos de infancia De Aramis Ramírez? Jorge Bell Wow Era fanático Número uno De Jorge Bell Pero te estoy hablando De tener póster En mi habitación De Jorge Bell Y todo Wow Señores Miren Antes de Antes de seguir Le voy Lo voy a mandar Que en el flyer Está el Instagram De Aramis Ramírez Vayan Y síganlo Que ahí el hombre Sube una foto Una foto De su vida Y síganlo ahí Para que Estén al tanto De él Ya ustedes saben Influencia decisiva Aramis En tu carrera Influencia decisiva ¿A qué te refieres Más o menos? O sea ¿Quién influyó En tu carrera? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? O Para desarrollarme Como pelotero Yo siempre Nathalie Cruz Nathalie Cruz El que me firmó Porque el problema Él no solamente Me firmó Él Te llevó de la mano Me desarrolló O sea Te estoy hablando De todavía Yo teniendo 10 años En grande liga 12 años En grande liga Yo duraba Dos o tres juegos Sin Dahi Y él me llamaba Si no me conseguía Llamaba a mi esposa Y trataba De explicarle A mi esposa Mira Dile que la mano Yo lo vi Que la tiene muy alta Que la tiene muy bajita Y me arreglaba Me arreglaba De una vez Eso no tiene Precio Arami Y también En 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 algo personal También me ayudó mucho Ok Por eso yo digo que Siempre digo que Como si fuera Mi segundo papá El mejor consejo Que le dieron Arami Ramirez En sus años De carrera Mi primer manager En Pittsburgh Me dijo Que Trabaja fuerte Tú tienes Todas las condiciones Yo he visto Peloteros Con mucho más Condiciones que tú Que por no trabajar fuerte Dos años Están fuera de pelota Wow Trabaja fuerte No te confíes Te voy a hacer Una anécdota Una anécdota Que me dijo él Que también me dijo Netalí Que Netalí Cruz En el sentido De no confiarse Como pelotero Por si hay algún muchacho Que Que la está Viendo la entrevista O la ve después Sí, sí Netalí Cruz Era el tercer avance Del 16 Y un día Netalí Cruz Llegó al estadio Y Dijo que le dolía La cabeza O sea Le dolía la cabeza No quería No jugó Ese día no jugó No que no quería Sino que le dolía la cabeza Sí Y Pusieron a jugar A Teodoro Martínez La parede Lechán La parede Teodoro Martínez Sí, sí También trabajó Trabajó con Con los dos Ya en mucho tiempo Y fue Manny el del 16 También después Manny el mío En el 16 Y Teodoro Martínez El mundo le duele Algo Todo el mundo Me decía Todo el que tú ves En el terreno Algo le duele Nadie está bien Jugando 162 Juegos en 180 días Porque el cuerpo No se te recupera Wow Ey Tomen nota Excelente consejo Excelente anécdota Sabemos Que Aramis Ramírez Yo llegué a verlo Varias veces No sé si usted Toda No voy a mencionar El sitio específico Pero Usted vivía Por donde está Jumbo ahora ¿Verdad? Jumbo Luperón Luperón Ah, Jumbo Luperón Sí Yo vivía Cerca de ahí En la pradera Ajá Yo llegué a conocerlo Por ahí Hace muchos años Llegué a conocerlo Por ahí Sí, yo vivía ahí En dos lugares Yo vivía ahí En la pradera Sí Yo lo llegué A conocer por ahí En esa zona El que lo conoce Sabe lo que a usted le gusta Al hombre le gustan los gallos No, es secreto Sí Y le gusta la peca Pero si yo los pongo a elegir Entre una de las dos ¿Con cuál se queda? Gallos ¿Con los gallos? Con los gallos, sí Yo pesco más Porque a mis hijos Les gusta mucho Oh Y yo me voy con ellos Pero mi pasión son los gallos Mis hobbies son los gallos Ok ¿Y de dónde nace esa pasión? Mi papá era gallero Ok Y yo traigo eso No sé si en la sangre O lo vi tanto Cuando chiquito Que me emocioné Pero esa es mi pasión Es lo que me gusta ¿Tiene actualmente gallos? Sí Yo tengo una finca Que tengo dos o tres gallitos ahí Ok Ok Preferencias musicales De Aramis Ramírez Tropical Merengue Bachata Salsa Principalmente la salsa Me gusta mucho la salsa Y no sé bailar la salsa Pero me gusta mucho Ok El plato favorito De Aramis Ramírez Cuando usted llegaba De Grande Liga Llegaba a la casa Que usted Le llamaba para allá Para que le guarden su comida La bandera Como se dice La bandera Todavía actual Todavía Todavía Yo llegaba Podía llegar De la ruta A las dos de la mañana Y mi esposa Me guardaba Mi bandera Y mi arroz Mi habichuela Y mi carne Lo que me gusta Pejitos Totones Sí, sí Eh La película favorita De Aramis ¿Tiene alguna? Claro Training Day Ey De Don't Say Washington Sí, sí Dura, dura Yo he visto la película Como veinte veces Y si me puedo sentar a ver Ahora igualito Tiene algún libro Preferido Aramis Yo leí el libro Del Chapo Del Chapo Me llamaba la atención La biografía Del Chapo Guzmán Y me lo compré En mi último año Cuando estaba en Milwaukee Y lo leí Muy interesante Lo recomiendo Muy interesante Ok Eh Bueno El estadio que más le gustó Jugó Ya lo dijo Que fue Peaceful ¿Verdad? Sí El más bonito No Tú sabes Son dos cosas diferentes Peaceful es el más bonito Oh Ese De diseño El más bonito La vista Ok Más bonito Pero El que más le gustó Juga ahora En Wrigley Field Ahí es el mejor play Para jugar pelota Ok No hay un play Mejor que ese La atmósfera No tiene nada de lujo Ningún tipo de lujo Un estadio viejo Un estadio lo hicieron Como en el 1903 Algo así Pero Para la mejor atmósfera Para jugar pelota Nada es mejor que Wrigley Field Creo que esos son Los dos más viejos El de Boston Y el de Wrigley Field Sí El principal Atributo De un pelotero Arami ¿Cuál Usted entiende Que debe ser? Aparte de tener habilidades Yo entiendo Que tiene que ser Mentalmente fuerte Tiene que ser inteligente Mentalmente Yo siempre he dicho Que el juego es 80% mental Y 20% físico Tú tienes que tener habilidades Para jugar Claro Eso todo el mundo lo sabe Pero yo entiendo Que mentalmente Tú tienes que tener La cabeza Bien puesta Para ser un buen Pelotero de grandes líos ¿Cómo? ¿Cómo? Hay muchos Peloteros exitosos Y lo sabemos Pero su carrera Ha acabado A corto tiempo Por 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 esto ¿Qué debe tener Un pelotero Para ser exitoso Dentro y fuera Del terreno? Disciplina Es sencillo Solamente Hay que tener Disciplina Disciplina Y respetar tu trabajo Wow Señores Lo está diciendo Alguien Que te habla Te está hablando De experiencia Disciplina Y respetar tu trabajo ¿Cómo tú respetas Tu trabajo? O sea Como yo te dije ahorita Si tú tienes que estar En el estadio A las 9 y media De la mañana Tú no te puedes acostar A las 4 de la mañana Tú le estás faltando Respecto a tu trabajo Wow Entonces Yo entiendo Que siendo disciplinado Si tú tienes condiciones Y Y eres disciplinado Dentro y fuera del terreno Es muy difícil Que tú no seas exitoso Si tienes Porque hay mucha gente Que tiene condiciones A media Estoy hablando De una persona Con 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 condiciones De verdad Porque para tú Para tú ser un pelotero Tú puedes filmar Y jugar muchos años En liga menor Con Con habilidades Promedio Pero para tú ser Un buen jugador De grandes ligas Una estrella En grandes ligas Tú tienes que tener Muchas condiciones Wow Lo dijo el hombre La mayor decepción De Aramis Ramírez En pelota Decepción Yes Wow Yo no tuve Yo creo que decepción No tuve ninguna ¿Qué te digo? No Vamos a volar La lesión La lesión La lesión Me lesioné más De lo que de verdad Me hubiese gustado Ok Me lesioné mucho El juego que usted Nunca va a olvidar El que te conté Del playoff Del 2003 Con los Marlins Con los Marlins Ok Lido con Ron Empujé 6 Y nos puso A un juego De hacer el mundial Que era lo importante Wow El mejor lanzador Que usted enfrentó Randy Johnson Siempre que me preguntan Eso de una vez Fue difícil ese Aram El más difícil Yo siempre Le hago El cuento Cuando me preguntan Digo que Que a mí nunca Un pelotero Me ha hecho lucir Tan mal Perdón Como un pitcher Me ha hecho lucir Tan mal Como Randy Johnson Que yo le hice swing A un slider De Randy Johnson Y me vio en el pie De atrás Wow Eso es hacerte lucir Mal Nunca me ha pasado eso Y nunca me pasó Esta es una pregunta Fuerte Arami Viene para los codos Esta es una reta Para los codos Sin que Vamos a ver ¿Cuál usted entiende Que usted hubiese Preferido más Una serie mundial O un clásico mundial O un clásico mundial Los dos son Los dos son Los dos son Yo diría que el clásico Porque estoy representando A mi país Y ser parte De un clásico Ganador Es una cosa que O sea Tú tienes dominicana En el pecho Sí, sí Cuando tú ganas A la serie mundial Tú ganas para una ciudad De Estados Unidos Exactamente Bueno y del béisbol En el mundo Pero no es lo mismo Pero tú ganas Tú representas Ganando Por ejemplo Yo ganaba con Chicago Yo representaba Ganando campeones mundiales Y Chicago Cubs Exacto No es lo mismo decir Los campeones mundiales En la República Dominicana Wow ¿Usted tuvo la oportunidad De representar A República Dominicana? No O sea No La tuvo Pero no No fui nunca Sí, sí Todos los clásicos Me invitaban Pero nunca fui No tuve No tuve Siempre Siempre Pasaba algo Siempre había Un inconveniente Ok Esta es otra pregunta buena Si Aramis Ramírez No hubiese sido El exitoso Que ahora Aramis Ramírez En el béisbol ¿Qué sería ¿Qué sería Realmente? Es una buena pregunta Que hasta yo Me la hago Esa es muy buena Yo siempre decía Cuando niño Que quería ser Ingeniero civil Yo no tuve La oportunidad Nunca De entrar a la universidad Yo firmé Con 16 años Entonces lo único Que yo hice En mi vida Fue jugar pelota Yo nunca tuve Ningún otro trabajo Que no sea jugar pelota Y nunca Me di la oportunidad O sea No me di la oportunidad No Sino que Nunca tuve Nunca pasado Nunca tuve la necesidad De hacer otra cosa Sí, sí Pero yo decía eso Vamos a decir Que gallero ¿Verdad? Bueno Tal vez Si nos podría contar Alguna Alguna anécdota Inolvidable Que usted vivió En esos años De gloria En el béisbol Wow Yo jugué Tanto tiempo Déjame ver Si recuerdo Si le llega una Si no Seguimos Si recuerdo alguna Voliente Yo diría que En el juego de estrellas Del 2005 Yo estuve Con Felipe Felipe Alou Que siempre fue Una gloria También dominicana Él era manager De los gigantes De San Francisco Sí En esa época Y lo seleccionaron Para ser coach El juego de estrellas Yo siempre fui amigo Soy amigo De Moisés Alou Y compartir con ellos Yo creo que Con ellos dos Hando una foto Por ahí Que la tengo guardada Con ellos también De ese juego de estrellas Una conversación Con Felipe De pelota Todavía nos juntamos Lo recuerda Hablar de Felipe De pelota O sea Un hombre De ochenta y pico de años Tiene una memoria Lúcida Perfecto Todavía la memoria Está nítida Wow Arami Yo sé que usted Como lo dijo al principio Siempre se mantiene en pelota Aunque no esté Ahora mismo trabajando Para ninguna organización Ni nada de eso Siempre ve pelota Y siempre lo vemos En el estadio Por ahí Al lado Clujado del escogido Esta pregunta Va hacia la liga dominicana ¿Cuál usted entiende Que es el punto crítico De la pelota dominicana? El punto crítico Como malo Tú dices Exacto Para no decirle malo O sea Lo que la liga Debe de De ajustar Exacto Yo diría que los estadios O sea Los estadios El servicio En los estadios Los parqueos El servicio Al fanático Yo pienso que debería Ser mejor Entiendo yo Yo he ido a todos Los estadios Obvio como pelotero Las condiciones De los clubhouse No son las mejores Hubo un pelotero Que habló mucho de eso Cuando se acabó La temporada Como voy a reservar Su nombre Yo entiendo Que las condiciones De los estadios O sea Nosotros somos peloteros De grandes ligas Que vienen a jugar aquí Que vienen de los mejores Estadios Obvio tú no puedes esperar Que pongan el estadio aquí Que ya como Como el Yankee Stadium No hay Pero Pero Esto es un entretenimiento Que tú por lo menos Quieres dejar tu carro seguro Tú no tienes que parquearte Frente a la plaza De la salud Para Para ver el juego De Lice y Águila Cuando juega Lice y Águila Que se reviente el estadio Sí Yo como pelotero Tú quieres un buen baño Que tú puedas bañarte tranquilo En mi caso Me pasó muchas veces Que yo me iba sin bañar Para mi casa Porque era un baño Que no era Yo entendía que no estaba alto Pues yo bañarme ahí Y yo O sea Yo vengo de los Minas Yo he visto todo Pero Era una cosa Que yo decía No, no Yo aquí Yo me voy y me baño Cuando llegue a mi casa No sé cómo está ahora Me dicen que no Que no Que todavía está parecido Usualmente son los Cruzados de visitantes Que son así Yo entiendo que El servicio del fanático Y los estadios Los estadios Nosotros deberíamos Mira Yo no fui al juego Que jugaron Que jugó aquí Minnesota Y Detroit No fui al juego Pero Tuve una actividad Al siguiente Un día después O dos días después Allá Que fui a acompañar A Natalia Cruz Que le iban a hacer Un reconocimiento Y ese estadio Lo pusieron como una niña Y como en 10 días O 15 días Rapidísimo Entonces yo digo Bueno, pero ven aquí Pero se puede Hay que invertir, obvio Pero se puede Estaba lindísimo Lindísimo estaba ese estadio Estaba precioso Este reno estaba Oye, lo pusieron Grandes Ligas En 15 días Entonces si de verdad Si ellos quieren Se puede Yo estoy seguro Que a los crujados Le hicieron algo Porque venían Dos equipos De Grandes Ligas Exacto Pero tú no tienes Que esperar Que eso pase O sea, tú tienes Que tratar Peloteros dominicanos También bien Porque nosotros También Aunque la mayoría No son Grandes Ligas Pero son peloteros Profesionales Y tienen que Tratarlo como tal ¿Usted cree que Esa combinación va a ser exitosa? Ellos los dos Apenas tienen Vitelo tiene Dos o tres años Sí, tiene poco Eric tiene Creo que un año Entonces yo pienso Que esa combinación Va a ayudar mucho El baseball dominicano Ok La virtud y el defecto De Aramis Ramírez La virtud Bueno, yo diría Mi sencillez Soy una persona sencilla Mantengo las mismas Amistades que tengo Hace 20 años 25 años Y defectos No sé No sabría Qué decir Te tengo muchos Pero no sabría Tal vez orgulloso Sería uno O Si es Defectos Ser orgulloso Esos son defectos Que el ser humano Tiene Tal vez Tal vez Eso Pienso a veces Que las cosas Deben ser a mi manera Siempre Yo sé Estoy consciente Que no es así Sí Obviamente Cada ser humano Tiene su punto débil Su punto neutro Su punto malo Y Pero son cosas Del mismo ser humano Eh ¿Qué no perdonaría En la vida Aramis Ramírez? ¿Qué no perdonaría Que me engañen? En ningún tipo De ninguna De ningún tipo De la forma Que tú lo quieras poner Que me engañen Si tú eres amigo mío Eh Que me engañen Si tú me fallaste En algo Es algo que yo La verdad Si yo deposito Mi confianza En ti Y te Y te Y te Y te doy la oportunidad De Yo siempre he dicho Que yo tengo un círculo Todo el mundo Debería tenerlo Que no todo el mundo Debería pasarlo Ese círculo Esa barrera Y yo te permití Que tú lo pases Y de alguna forma Me respetaste Me fallaste Muy difícil Yo puedo seguirte tratando Pero ya no va a ser parte De mi Exacto Igual Eh ¿A qué se podría dedicar Aramis Ramírez En lo adelante Al terminar de criar Mis hijos Es un trabajo 24-7 Si Es un trabajo Y más ahora En cuarentena Metido aquí en la casa Aramis Junior Está grande Lo vi ahí Si Si Yo entiendo Que es eso Es un trabajo 24-7 Ok Y a mis hijos Ok Ok El manuel Con el que usted Se sintió más cómodo En todos sus años De experiencia Dusty Baker Dusty Baker Wow Cuando me cambiaron A Chicago Él era el dirigente Si Si Ahora lo nombraron En Houston Vas a decir En Houston Eh ¿Cómo valora El arbitraje Salarial actual Bueno Mal o regular Bueno Bueno Los muchachos Están picando bien Están picando La pelota está buena Hay muchísimo dinero En la pelota Mucho Antes Para tú ganar Para tú conseguir Muchos contratos buenos Tú tenías que ser Muy buen pelotero Si Si Ahora no Ahora Con ser un pelotero A veras Y tú haces muy buen dinero La pelota está Mucho dinero Wow Eh Aramis Pasó Pasó El azote De Dominican Player El hombre El hombre La tiene Eh Aramis ¿Qué Que Que le dio la pelota A usted Que no fue el dinero Oh Muchas amistades Muchas amistades Que todavía conservo Muchas amistades Que Que Nunca pensé Que Que iba a tener Tan grandes amigos Eh Hay muchos peloteros Eh Serios Eh Responsables Eh Obvio Como todo No todos son aquí Pero Hay muchos 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 Peloteros Con muy buen corazón Ahora mismo Hay muchos peloteros Eh Ayudando muchas personas Nosotros hicimos un grupo Y Y cada quien hizo su aporte Y Están llegando las ayudas Sin hacer mucha bulla Nosotros coordinamos Para que sea así No fue casualidad Eh Pero eso Hay muchos peloteros Con muy buen corazón Que Yo le agradezco Esa la pelota Conocer a esa persona Ok Eh Esa es que mucha gente Se pregunta Que Que ¿Por qué ahora Mis Ramírez Eh No lo ven más En la pelota Y Y todavía me están haciendo La pregunta aquí Pero Yo quiero Decirle nuevamente Que usted Comunicó al principio Que Usted puede Volver a la pelota Pero no en el terreno No Eh Gerenciales Algo así Y el hombre lo aceptaría Ok Ok Eh Por último Arami Para darle Varias preguntas A los fanáticos Eh ¿Qué Qué experiencia O qué aprendizaje Mejor Le ha dado Toda la situación Que está pasando En el mundo Ahora en cuanto a la pandemia Oye men Que Eh Tú sabes Yo nunca he tenido Como prioridad El dinero Es bueno Eh Porque tú Le puedes dar Una buena educación A tus hijos Tú puedes Eh Por aquí Por allí Pero En estos momentos No vale nada Eh Lo importante Es la salud Eh No importa Cuánto tú tengas Qué no tengas Eh Esto le ha dado duro A todo el mundo Esto está acabando Eh Yo siempre le pido A Dios Que esto no se meta fuerte Para acá Para Centro Domingo República Dominicana Porque Esto acabó En potencia En España Acabó En Italia Acabó En Francia En México Ahora mismo está En Suiza Acabó Está acabando En Estados Unidos En Estados Unidos Es el peor Que es la potencia Número uno Del mundo Aquí Aquí está la gente Al pecho Si ellos no han podido Contenerlo No han podido Controlarlo Y que tienen Todo el dinero Y toda la tecnología Y Imagínate que eso Llegue aquí Que lamentablemente Somos un país Tercermundista Entonces Esto ha cambiado El mundo Y Va a cambiar Todo el mundo Como persona Arami Si Dios le diera La oportunidad A usted De De estar con él 30 minutos De su vida Que usted haría Y que le diría Bueno yo no necesito Tanto para decirle Gracias No necesita media hora No no Yo con 30 segundos Está bien Gracias por todo Imagínate Como no agrade Dios me ha dado más De lo que yo me merezco Yo siempre digo eso O sea Que más yo puedo pedirle Dios Y obviando el dinero Salud Familia bonita O sea Yo no Yo creo que te dije Yo creo que me ha dado más De lo que yo me merezco Demasiado me ha dado Dios Amén Amén Bueno hermano Muchas gracias De verdad No sé si coge una cuanta pregunta Si tiene tiempo usted Si Si Vamos a coger dos o tres Ok Ok Bueno Vamos a coger Varias preguntas Aquí va la primera Ok La ciudad favorita mía En Estados Unidos Era Chicago Donde yo jugué Nueve años Chicago En el verano Obvio en el verano En el invierno Hace mucho frío En Chicago Pero en el verano Mi ciudad favorita Era Chicago ¿Por qué no jugué Con el escogido Antes de retirarme Cuando lo cambiaron Porque ya yo estaba retirado Cuando ellos me cambiaron Ya yo estaba retirado Si Y yo tenía El plan era De jugar con el Lisei Tampoco iba a jugar Porque Comencé a practicar Y no me sentí bien físicamente Por eso no jugué Porque ya estaba retirado ¿Qué ¿Qué ejercicio Le puede dar Un niño de 13 años Para desarrollar su cuerpo? Yo no le recomiendo Yo sé que lo hacen ahora Pero no le recomiendo A ningún niño de 13 años Todavía que levante pesas Yo siempre he dicho Que el niño empieza A levantar pesas Finales de 14 15 16 Para en adelante Y no duro Suave Yo sé que lo hacen Pero tú me preguntaste a mí Yo no estoy de acuerdo Con que lo hagan Tan temprano Yo entiendo Que preparación física Correr mucho Addominales Pechadas Tal vez Pero no pesas Pesas no Juan Ramírez Él dijo Que él no se ve En el terreno Si no se ve En el terreno No va a ser manager Porque los managers Están en el terreno Si no manager No Porque yo me retiré Tal vez pudiendo jugar Dos o tres años más Porque Quería hacer otra cosa Y estando en el terreno Es igualito Que si estuviera jugando Exacto Que el consejo De la juventud Que va subiendo En el béisbol Que se fajen Que peleen Por sus sueños Yo soy Un muchacho De los minas Que alcanzó Sus sueños Trabajando fuerte Respetando Con disciplina Y fajado Fajado Que nunca Nunca deje Que nadie te diga Que no Que el único Que sabe Eres tú Y Dios Lo que tú Puedes hacer Wow Bueno Ya ahí lo vieron Un mensaje final A su público Sigan Aramis Ramir En su cuenta de Instagram Señores Para que ahí se enteren De todas las fotos Que él sube ahí Van a estar un poquito Más pendientes De la vida De Aramis 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 Un mensaje final A esos jóvenes Que lo ven Como el tercer avance Exitoso Pero sobre todo El caballero El hombre humano Que nunca Ha habido ningún escándalo De Aramis Ramir Bueno Mensaje final Para los jóvenes Primero Quiero hablar un poquito Del COVID Rapidito Vamos a quedarnos En la casa Yo siempre digo Que mientras Mientras más Nos acatemos A lo que las autoridades Piden Más rápido Salimos de esto Yo sé que todo el mundo Quiere Yo soy el primero Que quiero volver A mi vida normal En todos los sentidos A nadie le gusta Estar trancado en la casa No importa Que tú viva En un palacio O viva En una casita En los minas De donde yo soy No importa O sea Cuando a ti Te privan De esa libertad Que tú estás acostumbrado No es lo mismo Para los jóvenes El deportista El fanático joven Que sigan el béisbol Al que juega Que se faje Que trabaje fuerte Que escuche su coche Que ellos quieren Lo mejor para ellos Al fanático dominicano Que siga la pelota Yo soy el fanático Número uno ahora Que ya no juego Nosotros tenemos Talento impresionante Y da gusto Ver a estos muchachos Velo jugando Amén, amén Dice Juan Ramírez Una de las entrevistas Completas Que he visto Gracias hermano Gracias Gracias por Quizá no soy Yo no soy cronista Yo fui un pelotero Que jugué Hasta X nivel Pero simplemente Trato de llevar El mensaje De que esos muchachos Conocan La vida del pelotero Desde abajo Porque la de arriba La conoce todo el mundo Sí Igual Gracias mi hermano Nada Ramírez Ya usted sabe Que estamos aquí Disponibles para usted Y que Dios lo bendiga A usted y a su familia Igual viejo Gracias Siempre a la orden Gracias hermano Ok Ok